¡Hola! ¿Qué tal Paps? Aquí el Loco Andrés comentando y hoy el día de hoy estamos aquí en un video más de Binary Silicon Tech. El día de hoy estamos aquí para un video algo diferente, el especial 100 suscriptores, así es, pero espera, antes de que te vayas y digas como ¡Ay! Ya empezó a hablar, mucha carretta este chico, ok, espera, espera, no te vayas, si estás aquí y estás viendo el video, te quería agradecer mucho a ti, tú que estás viendo, muchas gracias por seguirme, muchas gracias por apoyar el canal, muchas gracias por cada like, cada comentario, de verdad, se les agradece mucho, han sido comentarios muy constructivos en su mayoría, de gratitud y demás, que la verdad son muy bonitos, así que les agradezco muchísimo a ustedes, los que están detrás de la pantalla, ya que esto me da mucho ánimo para seguir y la verdad, muchas gracias, de verdad, sin ustedes no se puede. Y nada, ya, ya ahora sí, ya si te quieres ir, ya dijiste como ¡Oh, qué tedioso! hablando tanto tiempo, ok, ok, tranquilo, muchas gracias, y nada. Este video es diferente, solamente es como un especial, una pequeña reseña histórica, un pequeño resumen de mi vida, por así decir, de este canal, y nada. Simplemente es para agradecerles, en cierta manera, me gustaría poder darles algo más, pero como bien sabrán, hasta ahora comenzamos, así que, hombre, no, no me puedo dar esos lujos. Así que, pues, lo único que puedo hacer es recurrir a mis talentos y, no sé, entregarles un video bien editado, con buenos comentarios, y bueno, contarles un poquito de mí, pues, es mi manera de agradecérselos a ustedes. Más adelantico, me gustaría, y obviamente lo vamos a implementar, darles regalitos, o podemos hacer algo más, más adelantico, se los prometo, de momento, pues, esto es lo que les puedo ofrecer. Nada, muchas gracias, de verdad, y nada, recuerden, no le tengan miedo a tecnología, luchando a perder, se aprende, y ninguno, nacimos aprendidos. Empecemos. Sé que soy un improvisado, que no tengo talento, pero estoy, estoy peleando con todo lo que tengo. Siempre es lo mismo, todos burlándose y haciéndome menos. ¿Qué hay de malo y que aún no nadie aspira a ser más fuerte? ¡Ah! Algunos dirán que no hay por qué celebrar, que qué son solo 100 suscriptores, pues para mí, son más que solo suscriptores, son personas valiosas, que me inspiran a seguir adelante, que hacen posible que este sueño se vuelva realidad, un sueño que lleva más de 7 años haciéndose, y a pesar de que este canal es joven, déjenme contarles un poco de mi historia. Todo empezó hace 7 años con un joven al cual le parecía maravilloso el ver cómo a través de una pantalla en una plataforma llamada YouTube se pudieran transmitir tantas cosas, desde una risa hasta un consejo y muchísimo más. En el 2014 conocí YouTube con HolaSoyGermán, y desde entonces empezó mi sueño. Solo pensaba en ese tiempo en cosas como cómo hacer un banner, cómo llamaría mi canal, mi logo, qué nicho iba a elegir, y sobre todo, qué era un nicho. Y de todo esto, nació en el 2016, el PAG Gaming. Empecé a subir videos y poco a poco, año tras año, iba mejorando. Soy Hata Takashi comentando, y hoy estamos aquí en Inwayo. Fue en verdad un proceso maravilloso. Pero no fue lo que esperaba. Sin embargo, en ese proceso descubrí mi pasión por la edición. Y la verdad es que siempre me ha apasionado todo lo electrónico. Computadores, la tecnología, ayudar a las personas, y siempre he sido muy creativo y artístico. Y después de esto, cuando estaba a punto de rendirme, en el año 2021, surgió Binary Silicon Text. Una combinación de mis sueños, mis gustos y mis talentos. Y bueno, después de tanto, supongo que todo el esfuerzo al fin dio frutos. Y no habría logrado esto sin ustedes. Así que para mí no son más que solo suscriptores. Para mí, hacen parte de mi familia. De la familia de Binary Silicon Text. Así que desde el suscriptor 1. Al 100. De ahí en adelante. Y hasta el apoyo de mi mamá. Mi primo manager. Mis abuelos y mi novia. Gracias. Jamás permitas que te digan que no puedes hacer algo. Si tienes un sueño, tienes que perseguirlo. Las personas que no llegan muy lejos te dicen que tú serás como ellos. Si sueñas algo, realízalo. Punto. ¡Gracias!